buenas buenas el día de hoy me dirijo a cortar una yarda que es la yarda más especial que tengo en mi lista de trabajo cuando yarda o césped como sea que se le llama en su país y es algo muy importante porque es la mejor yarda que tengo y el mejor cliente y la mejor zona y todo entonces acompáñenme en este recorrido muy especial y les voy a mostrar el proceso desde que estoy dirigiéndome hacia ese lugar y cuando la cortamos y hacemos todo el proceso de lo que es cortar un césped acompáñenme y ya sólo la extrema y ya sólo la extrema y ya sólo la extrema voy a tratar de hacer unas líneas bien bonitas para que te vean voy a poner aquí la cámara para poder ser mejor vista hay que bajar la máquina obviamente y empezamos 5 2 3 1 3 Gracias por ver el video. 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 Gracias.